La verdad que muy bien, hemos podido trabajar con tiempo, con suerte, contando nuevamente con el apoyo del gobierno. Ya desde el año pasado, Omar Gutiérrez nos había dado un apoyo importante o encargado de conseguir el apoyo que se necesita para enfrentar una competencia de este nivel, así que bueno, con toda la ilusión, con refuerzos algunos importantes, así que bueno, con muchas ganas. Yo creo que a este nivel, bueno, estábamos dando por ahí muchas ventajas, de hecho el proyecto estuvo a punto de desaparecer, bueno, se ha entendido de que por algo estamos 10 años en la liga, uno de los muy poquitos o casi el único, y bueno, el apoyo está, así que bueno, contento, tenemos todo el staff, que es el cuerpo técnico, todo acá de Neuquén, estamos trabajando tranquilos, y bueno, tratando de hacer una mejor campaña del año pasado. La más importante y por ahí la que se había quedado sin equipo y demás y que justo pudimos contar con él, es la de Guillermo García, exjugador de Bolívar y de selección, y bueno, y Fernando Barnica, el armador, que viene, que bueno, estuvo jugando 10 años en Italia, bueno, es una incorporación importante, no pudimos contar con la presencia de Germán Galdón, que era el neuquino nuestro, que bueno, que por suerte está en Formosa también, es otro gigante que migra, que va a estar en otro club, y bueno, y Santiago Álvarez, que va a estar de suplente en UPCN, que bueno, también es una baja nuestra, que por suerte están en otros equipos. Recién llegado, hace un mes, conociendo un poco el lugar, con algunos amigos que tengo acá en la ciudad, que me van marcando más o menos por dónde hay que ir a comer, dónde está bueno, así que lo poco que conocí me ha gustado mucho. Tranquilo, en la parte donde estoy viviendo me encantó, se ve que la gente camina mucho por la costanera, por las montañas, así que muy lindo. Sin duda hemos armado un buen equipo, más allá de no ser uno de los equipos con más presupuesto de la liga, creo que la hemos rebuscado bien y se arma un buen equipo que va a luchar. No sé si vamos a llegar a jugar una final o a pelear por el campeonato, pero sí que vamos a hacer un gran torneo. Sin duda que el objetivo siempre es ganar, ir partido a partido. El principio seguramente nos va a costar un poco porque no hemos tenido una preparación deportiva, digamos, no tenemos partidos amistosos, vamos directamente a jugarle la Copa Club. ¿Influye mucho eso? Y sin duda que sirve en los partidos amistosos, todos los equipos están jugando 4 o 5 partidos, ya van a llegar a la Copa Club con 10 partidos encima. Nosotros el hecho de estar tan lejos por ahí, se nos complica hacer un viaje para ir a jugar un partido amistoso, así que la Copa Club la vamos a tomar más como una preparación para lo que es la liga.